Se puede comprar cuando no se tiene residencia permanente, siempre y cuando tengamos un permiso de trabajo, el cual esté vigente por lo menos por seis meses. ¿Qué son los ingresos de los trabajos? ¿Qué son los ingresos de los trabajos? Siempre y cuando venga de una línea de crédito o de una tarjeta de crédito. Esas son las únicas maneras que se puede utilizar dinero prestado para el down payment. Podemos incluir hasta un total de cuatro personas. Dos de esas personas pueden residir en la casa y las otras dos pueden ser fiadores nada más. Sí se puede. Hoy por hoy los intereses están de lo más bajo, que han estado en mucho tiempo. De hecho, nosotros les recomendamos que si tiene suficiente equidad en su casa, que lo utilice para consolidar sus deudas. Es un requisito que haya por lo menos un 20% de equidad para poder hacer este tipo de consolidación. Sí, sí se puede. Nosotros les recomendamos que consulte con nosotros primero para ver si la oferta que el banco le está haciendo es de lo mejor que pudiera calificar hoy en día. Nosotros tenemos acceso a muchas otras instituciones que le pueden ofrecer algunas tasas mejores que las que su banco le está ofreciendo. Sí, un préstamo como empleado independiente es posible, siempre y cuando hayamos tenido en el negocio dos años y que hayamos hecho dos declaraciones de impuestos. Y sobre todo que estemos al día con Revening Canadá. El primer paso para el inicio de la compra de una casa debe ser consultar para ver si usted califica y también para ver a cuánto califica. Nosotros podemos ayudarle con esta evaluación. Lo mejor de todo es que esta evaluación es completamente gratis y sin ningún compromiso. Llámenos o visiten nuestra página web. Gracias por ver el video.